Un total de 60 personas han fallecido por ahogamiento en las costas canarias en los 10 primeros meses de 2023, lo que supone un 22% más que en el mismo periodo de 2022 y 14 más que en el 21, según la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático Canarias, 1.500 kilómetros de costa. En Fuerteventura, los fallecidos ascienden a 11 durante estos 10 primeros meses del año, siendo la tercera isla en defunciones por esta causa tras Gran Canaria y Tenerife. Las playas son el entorno de más mortalidad, con el 61% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa con un 30%, piscinas naturales 4% y piscinas un 5%. El 67% de los fallecidos por ahogamiento se registraron en horario de tarde, precisa la nota.